Y los bailes, Alejandra, olvídame, olvídame Como te veo, rasos, sopla, sopla Y los acompañan también en este carnaval Con sus lindos, Chalinas, boleras Con su voz, ¿eh? Bien, tarde Un carnaval, un carnaval En primer segundo y tercer lugar En el carnaval, con la fuerza de la violencia ¡Eso, arriba! ¡Eso, arriba! ¡Eso, arriba! Y no pone alma, solo por el que no soy, al sol y al amarillo, mi espalda es mi amor. ¡Ay, mamá! ¡Vamos de mañana! 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 ¡Gracias!